¿Cómo vivir la cuaresma como tiempo penitencial? La cuaresma es un tiempo especial que nos da la Iglesia para prepararnos para la Semana Santa, que es la celebración religiosa más importante del año. Cuaresma se asocia a 40, y en la Escritura, 40 tiene precisamente una vinculación con tiempo penitencial. Así, por ejemplo, encontramos en el Nuevo Testamento que Jesucristo ayunó 40 días en el desierto, y a su vez, en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Pero, ¿por qué es necesario esto del ayuno, la penitencia, la mortificación? Bueno, tiene que ver con el pecado, el combate al pecado y sus consecuencias en nosotros. La cuaresma inicia con el miércoles de ceniza. Cuando se nos impone la ceniza, se nos dice, conviértete y cree en el Evangelio. Entonces, si todos los años se nos dice, conviértete, porque ese rito se realiza todos los años, es porque nosotros tenemos que estar en un proceso continuo de conversión, así como se debe estar en un proceso continuo de lucha contra el pecado. Constantemente tenemos que estar volviendo hacia Dios. Así, por ejemplo, en la sabiduría de los padres del desierto, encontramos una historia en que un joven monje va donde el Abba, el que dirigía o aconsejaba a varios penitentes allí en el desierto, y le dice, Abba, que significa padre, ¿no? Padre, tengo un problema. Yo me levanto fresco todas las mañanas, dispuesto a vivir todo bien en el camino del Espíritu, y comienzo a avanzar, pero eventualmente, durante el día, tengo caídas, y a la mañana siguiente, tengo que levantarme de nuevo e iniciar fresco de nuevo este camino. Y entonces, el Abba le responde, pues, muy afortunado eres, hijo mío. Tú tienes que levantarte cada día. En mi caso, yo tengo que levantarme cada hora. Entonces, de eso se trata, ¿no? La lucha continua por la santidad es una lucha continua contra el pecado. En tanto, nosotros tenemos los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Entonces, a veces puede venir el mismo demonio a tentarnos, así como lo hizo con Jesús. El mundo nos tienta constantemente queriendo desviarnos del camino cristiano. Y, adicionalmente a todo ello, tenemos una especie de chip interno de configuración, o más bien de desconfiguración interna. Tenemos una especie de virus, que es la carne, que es una tendencia hacia el desorden de nuestras pasiones, hacia el desorden de nuestros deseos, hacia la lujura, lujuria, la iria, la ira, la codicia, etc. A este respecto, es importante recordar que hay dos dimensiones del pecado en la visión católica. La dimensión de culpa y la dimensión de pena. La dimensión de culpa es la de la responsabilidad moral que tenemos por haber pecado. Y la dimensión de pena se asocia a las consecuencias del pecado en nosotros. Entonces, cuando uno va al sacramento de la confesión, uno, al recibir la absolución, pues, obtiene que se le borra la dimensión de culpa. Pero la dimensión de pena todavía está presente. En consecuencia, hay que hacer cierta penitencia luego de eso. Bueno, normalmente los confesores ponen penitencias bastante sencillas. A veces uno hasta confiesa pecados graves, gordos, y le dicen, bueno, un Padre Nuestro y dos Ave Marías. Pero uno mismo debería ver de hacer más penitencia. Para entender esta distinción entre la dimensión de culpa y la dimensión de pena, podríamos poner una analogía. Supongamos que nuestra alma o nuestro estado espiritual es una pared blanca. Con el pecado, cada vez que nosotros realizamos un acto pecaminoso, es como meter un clavo en esa pared. Luego, en el sacramento de la confesión, podemos obtener la remisión de la culpa, que es como sacar el clavo. ¿Queda todo igual? No. Porque queda un hueco. Y ese hueco tiene que ser rezanado. O sea, hay una consecuencia del pecado en nosotros. Y esa consecuencia tiene que ser sanada. Hay que rezanar esa pared. Entonces, nosotros tenemos una voluntad que cuando estamos en el camino espiritual, tiende hacia Dios. Y si pecamos, y nos dejamos llevar por el pecado, esa voluntad va a tender hacia abajo. Ya no hacia arriba, hacia Dios, sino hacia abajo. Hacia los pecados, hacia el infierno, hacia el mundo. Ahora bien, cuando uno se confiesa, no es que automáticamente se enderece la voluntad. Porque precisamente la dimensión de pena es la tendencia que nos queda por el mismo hecho de, con nuestros actos malos, hacer camino para que se vaya enraizando, o sea difícil de desarraigar un vicio. Así, por ejemplo, es distinta la situación de la persona que nunca ha probado droga y la situación del que sí ha probado la droga. Entonces, alguien que ha probado droga y va y se confiesa, por ejemplo, de ello, y es absuelto, pues sí, se le borra la dimensión de culpa. Sin embargo, tiene una lucha. Porque como ya ha probado la droga, tiene un antecedente, tiene unas tendencias. Y contra eso va a tener que luchar. Esto no es heterogéneo a la visión cristiana. Todo lo contrario. El apóstol Pablo, en sus cartas, nos relata su experiencia espiritual. El mismo apóstol Pablo, redimido por Cristo, igual, en Romanos capítulo 7, nos dice, encuentro en mi carne una ley contraria a las cosas del Espíritu. Y encuentro que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, ya el propio apóstol Pablo encontraba en sí una tendencia constante al pecado. Y Pablo dice que se requiere una lucha continua contra esa tendencia. Así, en las cartas de Pablo encontramos que él varias veces compara el camino espiritual a una carrera. Y uno es como un atleta que tiene que estar entrenando. O lo compara como con un soldado que está en servicio, que está en una lucha. Entonces, la vida espiritual no se trata de una especie de camino garantizado automáticamente, como si uno estuviese sentado en una banda automática que lo va a llevar. El apóstol Pablo, de forma muy directa, nos habla de lucha, de penitencia. Él mismo dice, castigo yo mi cuerpo. No vaya a ser que yo, habiendo enseñado a otros, yo mismo vaya a quedar reprobado. Entonces, tenemos esa lucha constante con el pecado. Por lo tanto, en la medida en que nuestros pecados hacen un hueco, aunque se saque el clavo igual que del hueco, eso hay que rezanarlo. Y la forma de rezanar eso es negándole gusto a nuestra carne. Y eso es la mortificación. Eso es lo que es el tiempo penitencial. Piénsese, por ejemplo, en que uno no se haya bañado durante un buen tiempo. Entonces, cuando le toque bañarse, va a tener que restregar con fuerza en su cuerpo para que salga la mugre. Incluso, podemos ser personas que estemos constantemente expuestos en la vida espiritual a la predicación, en la oración, el sacramento de la confesión, la eucaristía. Pero normalmente tenemos un pecado dominante contra el cual tenemos que luchar. Es decir, es como el pecado dominante en el que uno cae con cierta frecuencia es como un área del cuerpo que está particularmente sucia y que no acostumbramos lavar. O si lavamos, se vuelve a ensuciar bastante rápido. Entonces, ahí uno tiene que estar restregando con fuerza. Uno tiene que estarse bañando todos los días o varias veces al día incluso, si seguimos la analogía, y restregando con fuerza. Y ese restregar con fuerza es la penitencia. ¿Por qué? Porque hay que entrenar la voluntad. Por ejemplo, alguien, un atleta, para tomar la misma analogía que nos da el apóstol Pablo, un atleta que quiera levantar un peso muy grande no es simplemente que se mentaliza y va con la intención de levantar el peso y lo levanta. No, o sea, a uno le puede dar una hernia, se le rompe la columna, se le rompen los brazos o simplemente no va a poder mover el peso. Un atleta para levantar un gran peso tiene que entrenar sus brazos y su cuerpo en conjunto. ¿Y cómo hace? Constantemente levantando pesos. Entonces, entrena su cuerpo levantando pesas, preparándose para el gran evento en que tendrá que levantar una gran pesa. Pues bien, nosotros sabemos que la tentación va a venir y que la tentación es grande y que la tentación es fuerte y que la tentación nos va a jalar y más aún cuando tenemos una debilidad por nuestra propia naturaleza herida por el pecado, debilidad que hemos reforzado por caer múltiples veces en nuestro o nuestros pecados habituales, nos vamos a encontrar con que la tentación va a ser muy fuerte, va a ser como una pesa muy grande que vamos a tener que levantar si es que queremos vencer la tentación. Y para llegar a eso entonces hay que entrenar y hay que entrenar la voluntad porque aquí la lucha es de la voluntad. Si uno en su voluntad dice no a la tentación, pues la tentación puede seguir pero no nos va a llevar al pecado porque el pecado es sólo cuando la voluntad cede a la tentación. Mientras haya tentación pero la voluntad no ceda, no hay pecado. ¿Y cómo uno entrena la voluntad para decir que no a la tendencia tan fuerte que va a ser la tentación? Ah, uno entrena la voluntad con la penitencia. Cuando uno le dice que no a su carne en cosas pequeñas irá teniendo más fuerza para decirle que no a la tentación incluso en las cosas grandes. Entonces es necesario entrenarse así. Pues bien, ¿qué penitencias puede llevar a cabo un laico? Alguien que vive en el orden de la familia de los estudios del trabajo de las cosas del mundo de la mundotecnia. Bueno, una cosa que encontramos de la sabiduría espiritual común es una verdad muy grande que dice que la pereza es la madre de todos los vicios. En la medida en que estamos perezosos es que muchas veces encontramos ocasión de caer en nuestros pecados. En consecuencia necesitamos restringir la pereza y una penitencia importante en ese contexto sería durante esta época de cuaresma reducir el tiempo que usamos redes sociales. Si hacemos la suma de la cantidad de tiempo que usamos redes sociales puede fácilmente pasar las dos o tres horas al día. Nos gusta decir que no tenemos tiempo cuando se trata de hacer prácticas espirituales, lectura espiritual, valoración, etcétera. Pero cuando se trata de gastar tiempo en las redes sociales decimos voy a entrar cinco minutos, voy a entrar diez minutitos y terminamos allí media hora y después más tarde también decimos otros cinco minutos y otra media hora y luego más tarde otros cinco minutos y una hora y si sumas ahí ya son dos horas y es un tiempo importante. Entonces una penitencia sería reducir nuestro uso de redes sociales pero si uno dice simplemente voy a reducir mi uso de redes sociales eso no sirve. Lo que hay que hacer es un propósito concreto. Por ejemplo fijar un horario es decir voy a entrar media hora al día a mis redes sociales y esa media hora va a ser de esta hora a esta hora y hasta uno se puede poner unas alarmas para que esto no falle. Otra penitencia que uno puede hacer es el controlar por ejemplo la ira o el egoísmo por medio de no quejarse. Uno tal vez está muy acostumbrado a quejarse todo o a responder a toda persona que le haga hasta la más pequeña observación o con la cual haya hasta el más pequeño desacuerdo. Uno podría hacer un propósito de al menos una vez al día morderse la lengua. O sea una vez al día algo que iba a decir en responder a otro por más que uno crea que tiene razón. Aún así precisamente ahí está la penitencia en que tú creyendo que tienes absolutamente toda la razón de responder te muerdas la lengua o en algo que tengas o crees que tengas absolutamente toda la razón de quejarte no te quejes aunque sea una vez en el día y eso va a ser un entrenamiento que te va a fortalecer en tu voluntad para no caer en el pecado de la ira y también va a hacer que vayas venciendo tu egoísmo. Luego tenemos los pecados de la carne ¿no? como lo que es la gula o lo que es la lujuria pues bien aquí es importante la mortificación se dice que los placeres de la mesa preparan los placeres de la cama en ese sentido si nosotros sabemos mortificar los placeres de la mesa entonces podremos llevar ordenadamente nuestra sexualidad porque como laicos no se trata de que no tengamos sexualidad de lo que se trata es de llevarla de forma ordenada cada quien de acuerdo a su estado claro está una cosa es el estado del soltero otra cosa el estado del casado pero en cualquier estado de vida la sexualidad tiene que ser llevada con orden es decir con castidad y orientada hacia el amor y como se requiere un orden entonces uno debe mortificarse y un entrenamiento entonces puede ser el de la comida uno puede hacer ayunos y ahí va aprendiendo a decirle a su carne que no o sea así como de repente la carne nos inclina hacia un pecado de impureza y nos inclina y nos inclina y nos dice quiero eso quiero eso quiero eso y le decimos que no pues para ello podemos entrenarnos con la comida entonces nuestro estómago nuestra carne nos dice quiero esto quiero esto quiero esto y nosotros nos entrenamos diciendo no privándose uno valientemente y de forma consistente ciertos placeres legítimos va entrenando su voluntad para poder decir que no frente a los placeres ilegítimos entonces uno puede hacer ayuno pero a veces en el contexto familiar no es tan fácil hacer el ayuno uno puede hacer el ayuno entre comidas por ejemplo si uno está muy acostumbrado a comer entre comidas pues bien un ayuno muy sencillo que puede hacer es dejar de comer entre comidas fuera de los ayunos de carne de los viernes claro está que eso es precepto pero ya un ayuno importante sería dejar de comer entre comidas si tienes ese hábito incluso en las comidas también hay una forma de hacer ayuno porque vamos si la familia se sienta en la mesa a comer todos los días y uno diga no yo no voy a comer este yo hago ayuno como que puede ser un poco disonante pero hay formas inteligentes de hacer mortificación de todas maneras por ejemplo la mortificación de las comidas separadas te comes absolutamente toda la comida especialmente la que no te gusta si hay comida que no te gusta te la comes y sin hacer caras ya pero en el caso de las comidas tú puedes comer las comidas por separado a veces como que es muy rico combinar el frejolito con el arrocito y el juguito de la carne y todo eso pero uno puede comer primero todo el arroz luego todo el frejolito y luego la carne o ir comiendo cinco bocados de arroz cinco bocados de frejolito cinco bocados de carne pero por separado y no sabe tan rico como combinarlos y eso es una penitencia que se puede hacer de forma consistente y no daña la salud de nadie porque ahora la gente dice no es que se me bajan las defensas si hago ayuno bueno aquí tienes la solución perfecta para hacer ayuno sin ese peligro de que oh que se te bajen las defensas así que vamos a vivir con fuerza esta cuaresma confiando en la gracia de dios porque estas mismas penitencias que podemos hacer no deben ser por nuestra propia fuerza que nuestra fuerza se nos acaba estas penitencias deben ser por la gracia de dios viviendo con alegría el amor que dios nos da y esto debe vivirse con alegría porque va a ser nuestro proceso de sanación para salir del pecado es como ponerse unos zapatos ortopédicos uno camina chueco uno tiene unos pecados habituales que le hacen caminar torcido chueco se va a poner ahora los zapatos ortopédicos de la penitencia que duelen esos zapatos ortopédicos claro que sí pero es así como uno se cura